Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, en este preciso momento estoy preparando las guías de Horizon, los consejos y todos los videos que estamos acostumbrados a ver al inicio de temporada Pero ayer estuve jugando un poquito con control al inicio de la temporada 7 y que fue un super martirio de hecho poder jugar la temporada 7 porque hubieron bastantes problemas con el launcher de Origin Y tardé casi como una hora en poder entrar a la temporada, de hecho cuando ya se me había descargado la temporada para poder jugarla Pero aquí les traigo señores, de hecho la segunda partida con Horizon y de hecho la primera victoria con ella No es una gran partida, no es la partidaza del mundo, no son 3000, 4000 de daño, es una partida que me saqué jugando con control Ayer los servidores estaban bastante, bastante mal, es como de costumbre cada que comenzamos una nueva temporada en Apex Legends Y lo que más me gustó es que ayer superamos en vistas a Warzone, a Fortnite y creo que hasta a Mongoose Había más de 240 mil personas viendo Apex Legends en Twitch y bueno, eso es una muy buena noticia para el juego Sin nada más que decir señores, los dejo con esta partida, esperen próximamente los videos de consejos y de otras cositas que se me han ocurrido en Apex con esta nueva temporada Olympus me encanta, la nueva leyenda me encanta El último que me queda por decir es que si quieres verme en stream en Twitch, te pases por Twitch, link en la descripción A lo mejor cuando esté este video arriba, yo ya esté por stream por allá, no lo sé Pero bueno, nos vemos y mucho éxito, los amo a todos, bye ¡Mmm! Ya esta, ya esta, ya esta, ya esta muchachos, la tenemos La tenemos muchachos Ok Controler 3, así Tenemos la 99 perros, ahora si se viene lo chido Comienza con 20 balas, la 99 Bueno vamos aquí a acercarnos hacia ellos Reloading Me siento raro apuntando con control 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Siento como lag Siento como mucho lag No se porque Que a lo mejor estoy alucinando yo pero siento como algo de lag Por ejemplo en esta zona Yo puedo tirar mi ulti ahí Voy hacia arriba Y ya tomé todo el high round Y ya tomé todo el high round Saben Super easy Lo que haremos aquí es Muy bien El uso de la De la habilidad Para hacer la primera vez Para hacer la primera vez Yo creo que salió Bastante bien No Creo que para hacer la primera vez Salió bastante, bastante bien ¿Ustedes que creen? No, no se las tragaron Güey Yo usé la ulti Para que Las atrayeran Yo vamos a ver Si podemos Si podemos encontrar Más ulti Más electroestrellas A ver si podemos Seguirlo haciendo Perfecto Vámonos Ok, ok Si, Millenium Los atrae La ulti Los atrae La ulti Los atrae La ulti A ver, a ver Por ejemplo Todo este campo abierto Todo este campo abierto Digamos en ranks Puedes jugar Atrás de esta caja Puedes jugar Atrás de esta Puedes tomar Este ángulo O sea Hay muchísimos ángulos Que puedes tomar Bastante, bastante bien No, no Creo que no les quita vida Pirro Creo que no les quita vida Güey Los escuchaba Pero no sabía Donde estaban Los escuché Pero no sabía Donde estaban Dejaré esto Me llevo esto Me llevo esto Ok Imagino que aquí puedes subir Sí Fácil Ok Por aquí hay gente Ya los vi Me ha muerto Muy bien Dos squads Más muchachos Mi compi se quitó Vida con la ulti Güey No, no Ok Hay que irnos por acá No sé quiénes están peleando Ok En estas zonas El parkour es como Súper clave Imagino que Todo esto por aquí Sí, puede subir Súper easy Hay otra Watson Allá Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir No Como verga Me mató así de rápido Güey No Güey Esa Güey Es No Como me mató Vamos muchachito Vamos amigo Vamos crack Vamos crack Vamos crack Nuestra primera win Mucha Es este Es este Esa morra Me deleiteó Con esa wigman No me falló Nada No me falló Nada Esa morra Primera win Con Horizon Con su nuevo skin Con R99 Y Vol Muchachos Primera win